Los problemas y el estrés te afectan actualmente de una manera bastante reveladora. Tus asuntos o actividades cotidianas no son todas como tú querrías. Parece que deberás adaptarte a una nueva situación que ha llegado para quedarse. Algo ha cambiado en tu vida y no puedes volver atrás. Has perdido el rumbo y deberás orientarte de nuevo. Esto no es necesariamente algo negativo, ya que todo indica que estás entrando en una nueva fase de tu existencia. Varias de tus experiencias de vida ya no son útiles, dado que el cambio en el que te encuentras inmerso es demasiado grande. Es un poco como si tuvieras que empezar de cero. Tienes que adueñarte de nuevo de tus privilegios, ya que has perdido bastantes. Como contrapartida, sigues siendo la persona luchadora de siempre y tienes todavía todo el potencial que tenías antes. Sin duda, has dado un traspié de algún modo, pero te levantarás. Lo cierto es que algo muy importante ha ocurrido, ya que nada volverá a ser lo que era. Puede que este cambio lo hayas querido o puede deberse al transcurso normal de tu vida. En ese caso, te tocará hallar de nuevo un rumbo. Lo que tienes que perder ya lo has perdido, así que de ahora en adelante tan solo queda ganar. Muéstrate inteligente y lograrás construir un mundo extraordinario. Puedes hacer grandes cosas, así que si gestionas bien tu nueva vida, te espera un universo maravilloso.